Mirad esta planta que tengo aquí, porque es una de las plantas más valiosas del mundo. Todos deberíamos tener una de estas en casa y es un auténtico milagro para la salud. Así que si tienes plantas en maceta, plantas en casa, no te pierdas nada de este vídeo. Y sí amigos, hoy hablaremos de esta planta aromática, de esta planta medicinal de un valor incalculable. Y ahora entenderéis por qué. Su nombre científico es Valeriana officinalis. Y como sabéis, cuando lleva cualquier planta en su nombre científico, la palabra officinalis, es que tienen propiedades médicas demostradas científicamente y se utiliza en la medicina. O sea, podemos decir que esta planta es un remedio medicinal 100% eficaz. Vamos, una auténtica farmacia en tu casa. Y sí, hoy hablaremos de las propiedades y beneficios de la Valeriana. Te va a sorprender, porque hay muchas cosas que no sabes de ella. Y sobre todo, te voy a enseñar cómo cuidar nuestra planta de Valeriana en casa, en maceta, huerto urbano o jardín. Pues bueno amigos, como ya sabéis, súper importante que compartáis este vídeo entre vuestros amigos y familiares que les gusten las plantas. También, por supuesto, déjame en la caja de comentarios desde qué lugar, desde qué región me estáis viendo. Como sabéis, me hace muchísima ilusión saber desde dónde me veis. Y por otro lado, deja tu pedazo de me gusta. Y bueno amigos y amigas, como siempre y como ya sabéis, ¡empezamos! La Valeriana o Valeriana officinalis es una planta que ha sido utilizada durante siglos con fines medicinales. Su origen se encuentra en Europa y partes de Asia. Y también tiene una enorme conexión con el misticismo y las tradiciones espirituales de algunas culturas. Ya que se dice que es una planta protectora, purificadora y que incluso te conecta con Dios. Sea como sea, la Valeriana es conocida por sus propiedades sedantes, relajantes, para tratar también los trastornos del sueño, incluso también la ansiedad y el estrés, y muchos otros problemas relacionados con el sistema nervioso. Los principales compuestos de la Valeriana son los compuestos valerénicos y los ácidos valéricos, que son los que le dan sus enormes propiedades medicinales. Pero es que aparte de ser un relajante y mejorar la calidad del sueño, la Valeriana trata muchísimos más tipos de dolencias, como por ejemplo el dolor articular, el dolor muscular. También es buenísimo para tratar los dolores premenstruales y los dolores menstruales. Es un potente antiinflamatorio natural, que va a actuar directamente a todos los niveles del organismo. Y también, por supuesto, es una de esas plantas que mejoran y alivian los dolores de cabeza, o las cefaleas y migrañas. Cosa que yo creo que la hace súper útil. La vamos a poder tomar en infusión, pero curioso, debemos usar a partes iguales tanto sus hojas como tallos, y a la vez sus raíces, las cuales son las que concentran mayores cantidades de sus componentes medicinales. Eso sí, recuerda que antes de consumir cualquier tipo de planta, primero lo consultemos, porque no todos los cuerpos son iguales y no todos tenemos el mismo estado de salud. Así, ya sabéis, lo podremos consumir todo con seguridad. Pero ahora sí, seguro que te preguntas cuáles son los cuidados de la valeriana, tanto si la queremos tener en maceta, en nuestro jardín o en nuestra huerta urbana. Pues bueno, no te preocupes, porque ahora voy a explicarte cómo cuidarla en casa. Las valerianas son unas plantas muy resistentes y fáciles de cuidar, además de tener un follaje y unas hojas súper bonitas. Recuerda que es una planta que no le va a gustar la luz directa del sol. Le encanta la semisombra, así que vamos a buscar un lugar donde tenga una cierta corriente de aire y luz indirecta. En cuanto al riego, es una planta que le va a encantar que la reguemos con frecuencia. Es mejor riegos cortos, es decir, de poca cantidad, pero muy frecuentes. Eso le va a mantener una humedad que a ella le encanta. Por supuesto, también vamos a poder enriquecer la maceta o suelo de nuestra valeriana con cualquier abono que hemos dado en el canal o abonos orgánicos. Por supuesto, los trasplantes son muy importantes en la valeriana, ya que la parte más importante para consumirla son sus raíces. Así que cuanto mayor sea el recipiente donde la tengamos, mayor cantidad de raíces nos dará y por tanto podremos cosechar mucha más valeriana. Ah, y por cierto, es una planta que se reproduce por esqueje, cosa que es muy interesante porque con una vamos a poder tener un montón. Y por otro lado, tenerla en nuestro jardín, en nuestro patio o en nuestra huerta tiene muchísimos beneficios. Entre ellos, que aleja muchas de las plagas que acaban afectando el resto de nuestras plantas. Así que es una potente protectora que podemos tener en casa. ¡Wow! No me digáis que no es una planta súper atractiva, súper completa. Dejadme ahora mismo en los comentarios si conocíais todos estos datos sobre la valeriana. A eso sí, recuerda, comparte, comparte este vídeo con tus amigos y familiares que les gusten las plantitas, que te lo van a agradecer muchísimo. Por supuesto también puedes suscribirte al canal totalmente gratis en esta burbujita que está apareciendo justo por aquí. Si le dais ya veréis el botón para suscribirse y recomendaros tres vídeos del canal donde hablamos de plantas también súper importantes medicinales que tienes que conocer y tener en casa. Te los dejo por aquí. Pues ahora ya sí que sí, amigos y amigas, yo me despido de este vídeo, pero nos veremos en el siguiente que os va a encantar de verdad. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!